¡Suscríbete! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Qué bicho! Sí, es el del vacío, pero en prestigio Estaba de prestigios esa skin Ah, vale Yo es que tengo la normal Pero tío, es que no sabía que campeón era ¡Míralo! ¡Es enorme encima! WTF, ¿qué tiene la poción? La poti, supongo ¡Qué bicho! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mira, les metí una partida de 54 personas! ¡Uy! ¡Tú! ¿Me vas a decir que uno mandaba a mí? A mí también. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. El botón quedan 15 segundos. Es el rojo. Es que estaba haciendo las naves. ¡Hostia! ¡Qué pescada! Ha aparecido por ahí. Mejor no sabe jugar. Párala Ay no puedo botar, ah vale faltan 20 segundos para botar Ay las gafas que me las voy a agarrar Ay que pasao ¿De queso? Y me dice yo no soy Gilly eres tu que te vi meterte en una alcantarilla me dice ¿A ti? Si Bueno si claro Hostia tío Ahora para que me voten a mi eh Espérate, ahora te digo falta uno por votar Dice eres tu Rosa Rosa Rápido 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 S Обatimiento Lúdico Very good No 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 Stop Stop No O Uy, me han protegido, no puede disparar Espera que hemos botado el rojo, lo hemos eyetado Dani era el impostor Que pescada que se me he metido ¡Victoria! Vaya pescada que le he metido ahí